hola chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a mostrarte este cooler de corsay voy a mostrarte que trae la caja también voy a contarte de mi experiencia ya que hace poco hice el unboxing del que es de 360 milímetros este es de 240 milímetros pero voy a mostrarte que trae la caja y mientras voy que se yo presentándote todo lo que trae también te cuento de mi experiencia con este dispositivo déjame quitarle el plástico porque está completamente nuevo me fui con el color blanco no sé el gabinete que tengo es blanco así que decidí irme por este color para una pc que tengo por aquí que tiene un gabinete de color blanco cabe destacar algo importante y es que está este disipador de calor para tu procesador es compatible con cualquier procesador que exista ahora mismo o bueno con la mayoría de procesadores fíjate aquí donde tenemos intel 1200 1150 1151 1155 estos son la mayoría de socket también tenemos 2011-3 2066 y en cuanto a amd amd am2 am3 am4 fm1 fm2 y todos los procesadores que existan ahora mismo en el mercado así que no importa el socket que tú tengas ya que este disipador de calor te va a funcionar sin ningún problema viene con tecnología en rgb se ilumina tanto en la parte principal lo que va en el procesador y también los ventiladores pero vamos arriba vamos a que nos sacamos por aquí arriba y un aquí está manual y guía de inicio rápido y fíjate que vendría siendo lo mismo en todos estos modelos recuerda también que puedes sincronizarlo con la aplicación de corsair corsair link en tu pc y allí tú vas a poder controlar las luces de los ventiladores y vas a poder controlar todo esto voy a sacarlo ventiladores en color blanco no sacarlo se acuesta también por aquí para luego presentarte a un poco con un poco más de detalle fíjate los ventiladores 120 milímetros se ve muy bien y viene con dos conectores uno para la potencia en los motores y otro para controlar las luces en rgb lo pongo por aquí lo saco de la caja porque esto lo voy a instalar de una vez voy a darle caña también que más sigo sacando de la caja revoluciones de los ventiladores ah bueno las revoluciones en cuanto a la velocidad en los ventiladores estos corren en velocidad de 2 mil 400 revoluciones por minuto así que van súper rápido y creo que con una velocidad como esa tú no vas a tener ningún problema aquí está el radiador de a ver si hay algo más aquí en la caja si tenemos más déjame seguir sacando de la caja tengo esto son los adaptadores para todos los soques y algo que a mí me llama mucho la atención que es esto que está aquí que más y en la caja no hay nada más entonces primero empiezo con el radiador aquí está vamos a sacarle esta bolsa esta funda tengan cuidado cuando lo estén sacando porque viene con esta pasta térmica de serie y es importante que tú lo deje con esta protección para que no se vaya a arreglar la pasta térmica térmica también recuerda que esta parte de aquí arriba tú lo puedes retirar y viene uno de color negro que te voy a enseñar viene por aquí pero aquí viene uno blanco y uno de color negro en efecto yo voy a dejar otro blanco mira este viene más blanco este es un blanco transparente y esto es un blanco que se yo como que se ve un poquito más sobresalta un poco más disculpen que le dije que viene uno negro lo que pasa es que cuando yo hice el unboxing del que es de 360 milímetros ese si trae uno de color negro porque en efecto el radiadores es negro así es lo voy a poner por aquí aquí están ya los el kit de instalación aquí está lo de AMD lo de Inter y todo lo que tú necesitas para hacer una instalación no importa el socket que tú necesites fíjate este es el socket para AM4 mira ya lo dice AMD 4 para los procesadores de AMD y aquí están los demás también de AMD TR4 y estos son los de Intel Intel R que lógicamente sirve para la mayoría de procesadores y para la mayoría de socket de Intel lo voy a poner por aquí tenemos también aquí los tornillos para sujetar los ventiladores lo pongo por aquí también y algo importante viene con la herramienta para nosotros hacer una instalación limpia y por último trae esto esto interesante por ejemplo si tú tienes más ventiladores de Corsair pues tú puedes controlarlo a través de este mini Commander Pro así que yo le llamo o este Fan Hub que es lo que hace que tú vas a controlar los ventiladores aquí solamente tenemos dos ventiladores aquí controlamos los motores pero fíjate que tenemos capacidad para instalar 6 ventiladores 1 2 3 4 5 6 y también tenemos para controlar las luces esto vienen con luces en RGB de este lado tú vas a conectar las luces de esos ventiladores y del otro lado tú vas a conectar los motores para controlar a través de la aplicación de Corsair allí allí tú vas a poder controlar tanto los colores allí tú vas a poder controlar tanto los colores y también la velocidad tú puedes aumentar y bajar la velocidad en los ventiladores y aquí está la corriente normal y aquí está el puerto USB que lógicamente esto va conectado a tu motherboard para que se pueda sincronizar perfectamente con la aplicación de Corsair en cuanto al radiador recuerden que esto se puede quitar y ponerse el otro yo voy a dejar el que está de fábrica porque este me gusta se ve bien y algo que me gusta de este nuevo modelo es que la bomba es más grande fíjate si tú lo comparas con los modelos anterior fíjate que la bomba tiene un espacio considerable y esto es bueno para cuando tú haces la instalación lógicamente esto va a ser de que tu procesador se mantenga mejor porque ustedes saben que el agua viene aquí se calienta sube aquí el agua viene se calienta sube se enfría en el radiador y vuelve y baja por la otra manguera y de eso se trata que se mantenga siempre constante aquí se calienta sube aquí se enfría y de eso se trata el tú tener una herramienta como esta así que chicos yo lo voy a instalar voy a estar probando lo si tú eres nuevo en el canal y sígueme en mi cuenta de instagram arroba alex mingetti déjame un comentario o ponte en contacto conmigo déjame saber y si qué sé yo si quieres saber en cuanto a mi experiencia si este producto vale la pena en cuanto al de 360 milímetros yo lo dejé para mi uso personal yo tengo un procesador de 16 núcleo en el de 360 y nunca he tenido problema de temperatura y aquí voy a instalar un procesador de 12 núcleo por eso no lo compré tan grande que 240 milímetros para mí es más que suficiente y si tengo algún problema de temperatura pues yo dejaría un comentario destacado aquí en la caja de comentarios si eres nuevo suscríbete y te veo en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima gracias